Yo también la tengo, a Sergio lo conozco de hace mucho, 25 años por lo menos, y todo lo que ha hecho le ha ido bien, es un tipo con mucho coraje, con mucha decisión, y ya te digo, cuando fue diputado provincial tendría 25 años, y le fue muy bien, le fue muy bien. ¿Ya lo conocías en ese momento? ¿Ya era pareja, ya era noviecito de Malena? Por eso te quería preguntar si ya estaba con ella, y cómo lo conociste, quiero saber, intimidades en realidad. A casa, a la familia, yo ya no estaba en esa casa, lo llevó Marcela Durrié, mi ex mujer, que lo enganchó, le debe haber gustado a ella, como novio de Malena, se la presentó a Malena, y la apuró a Malena. Así que armó todo tu ex mujer. Todo, todo, no sé si todo. Después armaron algunas cositas, ellos por su cuenta. ¿De dónde se conocían, lo conoció? Ella lo conocía Sergio, yo creo que de San Martín, Sergio nació en San Martín, vivió en San Martín, fue al colegio de San Martín y empezó a estudiar abogacía ahí. Y Marcela, que es una militante del peronismo de hace muchísimos años, creo que lo conocía ahí, cuando él todavía recién salía del colegio y andaba en la UCD, militaba por ahí. Dijo, vení, vení a Feroni. Le dijo, a mí me gusta este pibe, vení, Malena, hacete cargo. Mirá, y se hizo cargo bien, muy bien. Se hizo cargo bien, y ahí lo conocía Sergio. Se casaron en el 90. Ahí lo veíamos también en el informe, haciendo, bueno, las pocas declaraciones que hizo después de que se supo que iba a ser el nuevo ministro, ¿no? Y pedía, bueno, déjenme trabajar el fin de semana. Está trabajando hasta ahora, ¿sabés cuál es la actividad en la casa de los Massa Galmarini? No. Por la casa de Massa Galmarini paso. Ahora, si vos me decís de qué hablo, y hablo de fútbol, fundamentalmente, con Sergio de Mucho, de fútbol. ¿De qué cuadro son ustedes? Yo soy de Boca. Claro. Bien. ¿Cómo corresponde? Negra. Gracias. Gracias por hacerlo, Paco. ¿Cómo corresponde? Yo de Boca, y después cuando todos mis hijos eran de Boca también, por imposición paterna, si no, los morfaban. Claro. Martín y Sebastián, los dos varones venían siempre conmigo a la cancha de Boca. Y después cuando Martín empezó a jugar en Tigre, de muy chico. Y hoy es el jugador que tiene más partidos jugados en Tigre. Impresionante. Sí, jugó, está ahora en el banco ya, yo no sé si largando, pero está ahí, jugó, en primera haber jugado 18, 19, 20 años. Claro, es un símbolo de Tigre a esta altura. Es un personaje en Tigre, un personaje querido. Y cuando empezó Martín en Tigre, se me escaparon algunos. ¿Malena está del lado? ¿Se fue con Tigre también? Malena, si la ves en la cancha de Tigre, te da cagazo. Claro, es un barra brava. O sea que tus nietos también son de Tigre. Y un hijo de Malena y de Sergio, Tomás, que debe tener hoy, me va a cagar a trompar. No importa, no es necesario, no, no, claro. No, porque está jugando, jugaba en las inferiores de Tigre hasta el año pasado. Cuando la madre le dijo, tenés que estudiar y no terminaba, bueno, debe haber tenido algún desbol en el colegio, le dijo, se acabó Tigre y ahora se fue a jugar a Deportivo Armenio. Juega bien y es fanático de Martín. Hay muchos futbolistas, política y fútbol, las dos cosas que hay en la familia. Fútbol, yo he jugado al fútbol, Sebastián, mi hijo, el mayor que Martín, jugaba bien, muy bien, jugó en Platense, Martín en Tigre y después tenemos los hijos de mi hermana que todos, tres varones que juegan en hindú, han jugado en hindú. Ah, pero qué lindo que se debe armar cuando después del asado hacen picadito o algo. El picadito, claro. Armar un picadito, sí. ¿Y vos sos bueno jugando al fútbol? Muy bueno. Tréeme la pelota. Muy bueno. ¿Está la pelota? Para que hagan un cabeza a cabeza. Claro, como con Diego. Hermano, no sé si va a salir igual, no sé si va a salir igual.